hola como están bienvenidos a mi canal hoy les voy a preparar este delicioso postre de frutas con crema granola entre otros ingredientes conocidos como biónicos recomendados para negocio mesa de postres o consumo propio vamos a ver su preparación y si te gustan por favor regálame tu like y comparte mi vídeo gracias ingredientes frutas naturales plátano fresa manzana verde manzana roja papaya melón y piña enlatada no utilicen piña natural porque se les corta una lata de crema ácida de 24 onzas aproximadamente 600 gramos una lata de leche evaporada de 12 onzas una lata de leche condensada de 14 onzas una lata de media crema de 7.6 onzas una cucharada de vainilla granola nuez picada coco rallado si los quieres para venta contenedores o vasos como estos o los que encuentres a tu disposición empezamos preparando nuestra crema en un refractario o jarra vertemos la lata completa de crema la lata de leche evaporada la media crema la leche condensada la leche condensada y la cucharada de vainilla todo se agrega completo vamos a utilizar la batidora o licuadora para que se incorporen por completo una vez incorporado lo reservamos en nuestro refrigerador vamos a preparar las frutas en trozos moderados las frutas pueden ser opcionales nada más no agreguen piña ni kiwi natural porque les corta y amarga la crema el plátano y la manzana prepárenlo al final o conforme se los van pidiendo para que no se les alcancen a oxidar aquí ya tengo las frutas preparadas en trozos moderados la crema fría y esto es muy sencillo únicamente vamos a ir agregando un poco de cada fruta en nuestro contenedor o vaso lo que ustedes vayan a utilizar pueden omitir cualquiera de estas frutas que no sea de su agrado o agregar durazno enlatado frutas ácidas no agreguen enseguida agregamos la crema despacio para que no se les vaya a tirar una vez que hayan agregado la crema le agregamos granola nuez picada y el coco rallado y vean nada más que delicia les colocamos una cuchara tapamos y listo ya están para la venta así mismo puedes prepararlos en vasos de preferencia con tapa de burbuja si deseas vasos y contenedores como los míos te dejo los enlaces aquí en los comentarios para que puedas adquirirlos quien se puede resistir a un delicioso postre como este de frutas no saben qué delicioso queda prepárenlo para negocio mesa de postres o para consumo propio y si estás buscando más ideas de postres para tus eventos o negocio visita mi canal creación sprint aquí en youtube encontrarás variedad de postres esto es todo por hoy muchas gracias por visitar mi canal si te gustó por favor regálame tu like y comparte mi vídeo te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho es totalmente gratis gracias y hasta pronto